Es el turno de Karen y Alan. Alan se acerca al sillón, Karen también. Ellos se conocieron en la salada, él como seguridad, ella trabajaba en la salada y se enamoraron allí. Ha llegado el momento de votación. Así es. Parece que Karen tiene hinchada. Y ahora sí, chicos, llegó el momento. Recuerden, como le dijimos a los otros participantes, primero el motivo y después el voto. Empezamos por vos, Karen, adelante. Bueno, no tengo... O sea, es por estrategia y por mala convivencia en la casa y te voto vos, Matías. Y gracias por decirnos que somos en el saludo. No se escuchó bien el motivo, pero ¿por qué era el motivo? Por convivencia con Janina, que tuvimos varias diferencias. Ah, vos te llevabas mal con Janina. No, o sea, en la casa nos hizo sentir mal a todos en un momento, nos hizo llorar a todos y se burlaba. Y bueno, por cosas que nos llegaron de la otra casa. Así que, bueno, un beso para vos que pensás que somos nene de jardín, pero yo me considero que somos más inteligentes que vos, que sos una persona grande y que estás haciendo todo esto. Bueno, está fuerte esto, ¿eh? La explicación de Karen claramente tiene que ver con los dichos que hace minutos nada más tuvo Matías. Claro. Bueno, vamos a ver qué votó Alan, ¿no? El voto ya lo emitió al principio, no lo puede cambiar. Alan, primero el motivo y luego tu voto. Hola, chicos, buenas noches. Bueno, yo voté por Pablo. Porque no sabía que Matías iba a resonar así, pero bueno. Solamente estrategia. Está todo bien, está todo bien lo que pasa. ¿Hay un motivo en especial o...? No, no, por estrategia no. Es estrategia. Hablamos más chicos. Perfecto. Pablo, ¿algo para decir? No, yo estaba siempre lo mismo, lo de verdad, pero... Qué sé yo, te has sacado de contexto. Yo diría que miren todo y ahí van a sacar sus propias conclusiones, nada más. Yo no me peleo con mujeres, no las quiero hacer llorar. Me parecen fantásticas las mujeres. Llegaron pocos rumores, Pablo. Rodeado de mujeres. Nada, obviamente es el juego y ya está, lo sacaron de contexto. Y fíjense que huyo a las peleas. Adoro a las mujeres. Nada. Nos llevó poca información, boludo. ¡Bien! ¡Bien!